Y esto se va Para los invencibles de los éxitos Y Julio Ramírez Baila, goza, baila, goza Con sentimiento, Mariel Núñez En New York Se me ha perdido un corazón Si alguien lo tiene, por favor Y que lo devuelva Yo lo tenía junto a mí Pero la puerta de su amor Estaba abierta Se fue volando tras de otra ilusión Esas que llevan a perder la razón Este vacío que hay en mí Hace crecer la soledad Y siento que me estoy muriendo Se me ha perdido un corazón Por eso hoy quiero brindar Por los fracasos del amor Todo lo vi sin esperar Pero feliz pudiendo amar ¿Cómo podré sobrevivir? Sin su calor Sin su calor no sé vivir No sé me ha perdido un corazón Si alguien lo tiene Si alguien lo tiene, por favor Estás escuchando al Gro 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 Báilale con el Romantic Kiwi Con otro éxito Baila, goza Baila, goza Se me ha perdido un corazón Si alguien lo tiene, por favor Y que lo devuelva Yo lo tenía junto a mí Pero la puerta de su amor Estaba abierta Y se fue volando tras de otra ilusión Esas que llevan a perder la razón Este vacío que hay en mí Hace crecer la soledad Y siento que me estoy muriendo Se me ha perdido un corazón Por eso hoy quiero brincar Por los fracasos del amor Por los fracasos del amor Y todo lo vi sin esperar Era feliz pudiendo matar ¿Cómo podré sobrevivir Sin su calor no sé vivir Se me ha perdido un corazón Si alguien lo tiene Si alguien lo tiene por favor Sin su calor no sé Si alguien lo tiene por favor